Hola chicos, estamos aquí en otro vídeo de Slenderman en la vida real, live real live y si queréis vamos a encontrar páginas y vamos a matar a ese capullo Bueno, mientras como es de noche tenemos que dormir porque el nombre de Dios va a ser más fabuloso Esto lo voy a poner en Youtube Venga, ya es de día, vamos No lo voy a poner Por aquí, señores, cámara ¡Volviado! ¡El Slenderman! ¡Corre! ¡Cabras de mierda! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡No entras en el Slenderman! ¡No entras porque es una pelota contra ti y te mato! ¡Eh! ¡Cámara! ¡Sujétalo! ¡Ah! ¡OH! ¡Woo! 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 ¡Iras! ¡Dρε! ¡Díbeto! ¡Dónde está el último ojo! ¡Popullo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Corta final! ¡Ah! Vale, ya se me haces más golpe que me han dolió las costillas. ¡Vamos! ¿Por qué anda? Sí, nena, hace tiempo que me han comprado. ¡Estaba aquí! Con el capón. ¡Qué puta idiota! ¡Mira, una pista! ¡La pista! Yo me entro a cero. ¡Papolita, tienes que andar donde está la última nota! ¡Hijo de puta! ¡Ahora yo! ¡Ahora te ves otra vez Lenderman! ¡No, ahora eres tú! ¡No, tú! ¡Corta! ¡Adiós!